Un trailer que transportaba a barrotes fue consumido por las llamas en la autopista México-Cuernavaca luego de impactarse contra un poste metálico. El incidente se registró durante la madrugada en el kilómetro 24, personal de caminos y puentes federales fueron alertados por los usuarios, por lo que se solicitó el apoyo de unidades de emergencia. Paramédicos de Capufe y bomberos de la Ciudad de México laboraron para sofocar el incendio que se provocó luego de que uno de los tanques de almacenamiento de diésel se desprendiera del tracto camión y regara el combustible. Por su parte policías federales realizaron el corte a la circulación vehicular en dirección al estado de Morelos lo que ocasionó un largo asentamiento. Las maniobras para retirar la unidad siniestrada terminaron alrededor de las 10 de la mañana. Sin embargo, personal de la dependencia habilitó desde las 7 de la mañana el bloque opuesto de carriles en ambos sentidos para reabrir la vialidad en dirección a Cuernavaca.